Le voy a hablar un poco, no como hermano, a pesar de que estamos muy felices de este acto de reconocimiento que se le va a hacer, pero voy a hablar como integrante del intento imperial, que fue el que llevó adelante toda la obra que hizo Mario, y una cantidad de gente, de colaboradores, que en aquel momento actuaron junto a nosotros. Mario se tomó el trabajo de ir buscando lugares y personas, y buscar fotos, y buscar todo el material necesario para ir recordando y resaltando. Fue un éxito en aquel momento, la tangata a mi ciudad, y parece mentira que ya faltan tres compañeros en aquel momento, porque en el imperial estábamos Mario, Néstor Vaz, yo, Cono Castro y Cono Hernández. Y después colaboraron con nosotros de una forma maravillosa, Alejandro Monti, con aquella voz que Dios le dio, y Cristina Dauria. Y también vino una cantante de Montevideo, una muy buena cantante de tango, que era muy amiga nuestra, y que era la señora Gladys Fernández. Bueno, lamentablemente hoy ya Mario no está, Cono Hernández no está, y Alejandro no está. A quienes los recuerdo externamente, y les brindo este pequeño homenaje. La tangata se hizo en dos oportunidades, se hizo en la Sociedad Italiana, y se hizo en el Teatro 25 de Agosto. Y fue, verdaderamente fue un éxito. Fue una obra medio inédita, ¿no? Que no recuerdo que hubiera alguna otra acá, en Florida. Y Mario, como era con esas cosas de acá, de Florida, siempre andaba buscando y revolviendo. Se le ocurrió eso, que al principio nosotros no sabíamos si iba a andar o no. Pero la verdad que fue un éxito total, y bueno, ahora me siento feliz de que lo estamos recordando a Mario. Y bueno, recordar todo aquel trabajo que hicimos, todas aquellas horas de noche acá en la Italiana, ensayando, y que venía la gente de Montevideo y todo, y bueno, llegamos a un feliz término, y hoy estamos tratando entonces de recordar aquel viejo y importante momento de la vida de Mario y de todos nosotros, ¿por qué no? Que para nosotros fue una experiencia muy importante.